Exa no es un nombre demasiado emotivo, pero este robot de seis piernas tiene un cometido bastante romático y simpático, buscar la mejor luz para su planta. Se trata de un diseño de la empresa China Vincro si es el primer producto pensado con este fin. Por principio, la mayoría de plantas son heliotrópicas, esto es, van siempre buscando la mayor luz posible y crecen en la dirección donde más fotones les llegan. Por eso no debe resultar extraño que una maceta inteligente como esta intente colocarse en el mejor sitio posible a medida que el día avanza y cuando detecta que su planta ha tenido suficiente, se mueve de nuevo para que ésta no se queme por sobreexposición en determinadas horas. No está claro cómo la planta monitoriza los ritmos de la planta, si es que lo hace por completo. Su creador, Santi Anqui, de momento no ha publicado todos los detalles de su proyecto, pero eso no ha evitado que lo ponga a la venta. Cuesta 949 dólares, un precio bastante elevado para una maceta robótica. Esa sirve para más cometidos además de cuidar de su planta. Puede escribir e incluso jugar con humanos, si bien su principal objetivo, según Tianqi, es inspirar la relación entre la tecnología y el estado natural de las cosas. La tecnología y la agricultura han tenido una relación casi simbiótica que se puede datar desde el uso de arados hasta el de tractores en nuestros días pasando por todos los pasos entre ambas herramientas. En cuanto al cuidado de las plantas que tenemos en casa, parece que de momento es todo más analógico. Para huertos, sin embargo, existen ya robots parecidos a los Roomba, y creados por el fundador de la empresa tras estos robots aspiradores, que eliminan las malas hierbas sin dañar los cultivos ni los brotes. Más información en MSN, Perro Robot sorprende por sus habilidades de movimiento. Video de un OTP, Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente Autobuses sin conductor ya son una realidad Unotbu una nueva función de WhatsApp que termina con los chismes Ahora WhatsApp notificará a los usuarios sobre los mensajes reenviados. Unotbu tecnología y ciencia Super Chayote contra el cáncer Unam el Super Chayote es un híbrido cuyo poder es luchar contra el cáncer. Unotbu un cancelar 00059 Configuración desactivado HDHQS de lo Perro Robot sorprende por sus habilidades de movimiento Perro Robot sorprende por sus habilidades de movimiento Unotbu otro ver más videos Compartir Compartir Tweedear Compartir Correo Que mirar próximamente Autobuses sin conductor ya son una realidad Unotbu 057 Una nueva función de WhatsApp que termina con los chismes Unotbu 035 Tecnología y Ciencia, Super Chayote contra el Cáncer, Unamu Notp 052, Tecnología y Ciencia, Pedir un Taxify desde Google Maps ahora es posible unotp050thes.o.s, la app del traductor de Google te sacará de apuros unotbuna 55 así suena la comunicación entre Saturno y un satélite unotbuna Tecnología y Ciencia, las 5 fotos de tus hijos que no debes compartir en redes sociales unotbuna 17 descubren dinosaurio gigante de más de 200 millones de años unotbuna 1 Tecnología y Ciencia, así puedes desbloquear tu Android con tu voz unotp049 Tecnología y Ciencia, encuentran cintas perdidas y resuelven misterio lunar de 40 años unotbuna 19 perro robot sorprende por sus habilidades de movimiento unotp059 Ciencia y Tecnología, Whatsapp prepara actualización para evitar fraudes y fake news unotp053 ¿Por qué Twitter suspendió 70 millones de cuentas? unotbuna 7 turnarse para lavar los platos puede salvar tu relación unotp059 este 6 de julio la Tierra se moverá más despacio unotp059ths.o.s, de que va el servicio de internet en tu casa unotp211 siguiente lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular y síguenos